Bienvenidos a NdNoticias. En nacionales suspendieron la procesión de la tradicional octava de San Jerónimo por la muerte del párroco Etanislao García. El sacerdote, quien estuvo a cargo de la parroquia de San Jerónimo durante 38 años, falleció repentinamente. Nicaragua solicitó ayuda a Estados Unidos y Cuba para prevenir la llegada del ébola a Centroamérica. Los ministros de salud y directores de migración de la región tuvieron una reunión por videoconferencia para acordar acciones e intercambiar información. En internacionales, Irán aprobó una ley que prohíbe la publicidad de anticonceptivos y preservativos. El proyecto busca acabar con el control de natalidad e incrementar la población del país. En deportes, el futbolista Arturo Vidal deberá pagar una multa de cerca de 126 mil dólares a la Juventus. El chileno fue sancionado tras involucrarse en una riña en una discoteca de Turín. En fama, Jennifer Lawrence rompió el silencio sobre la filtración de fotos desnudas. En declaraciones exclusivas a la revista Vanity Fair, la actriz dijo que se había sentido violada y que ahora teme que el robo de las imágenes afecte su carrera. Para informarse de estas y otras noticias, puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.